Hola amigos, ¿qué tal? Soy Javier Quesada y soy el editor en jefe del Oficial México. Estamos en la Mercedes-Benz Fashion Week Mexico City y estamos en el desfile virtual de Naeem Kam. ¿Quién es Naeem Kam? Naeem Kam es uno de los diseñadores más importantes en la actualidad para que viste a mujeres muy poderosas e influyentes como Michelle Obama, Beyoncé o la Reina Rania. Su colección, la que vais a ver, es para mí un adelanto de todo lo que viene, de todo lo mejor, del sueño, del color, del lujo, de lo deslumbrante que viene porque ahora se abre una nueva época y Naeem Kam es uno de sus mejores portavoces. Espero que la disfrutéis tanto como nosotros y como yo, sobre todo. Gracias. Hola amigos, ¿qué tal? Estamos viendo la colección de Naeem Kam, que me parece que es una colección muy necesaria en los tiempos que corren porque son tiempos un poquito de austeridad y de reflexión y de clausura y en cambio esta colección remite a la luz, remite al color, remite al lujo y remite a mil cosas relacionadas probablemente con su origen, su origen indio. Él viene de una familia dedicada a los textiles desde hace dos o tres generaciones y él se forma con Halston que es también un hombre que reivindica muchísimo el placer y el hedonismo. En 2003 fundó su propia marca y desde entonces se ha conocido por ser pues un diseñador favorito de celebrities como por supuesto pues Beyoncé, Jennifer López o bien pues ya figuras más icónicas tipo Michelle Obama, la reina Rania o la duquesa de Cambridge. Su look y su estilo es pues nada, para nada less is more sino todo lo contrario. More is more o incluso more is glamour. ¿Por qué glamour? Porque hay muchísimo de glamour de cine en toda la trayectoria de Nine Camp y en esta colección en particular. Hay mucho de Travis Banton, hay mucho de Edith Heath, hay mucho de Adrian, hay grandes vestidos que podrían haber llevado Rita Hayward o que podría haber llevado Lana Turner y creo que gran parte de esta colección lo que tiene y lo que es muy, 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 muy alentador es que es una colección de un hedonismo y de un placer sin culpa que es algo que hoy por hoy es absolutamente necesario. En un tiempo en donde digamos hay tanta incertidumbre, una colección donde hay brillo, donde hay glamour, glamour auténtico y donde hay placer sin culpa, ay eso es tan maravilloso y se agradece tanto que aunque solo sea por eso, creo que esta colección es absolutamente necesaria. Así que un aplauso para Nine. Muchísimas gracias. ¿Qué tal amigos? ¿Han soñado? ¿Lo han disfrutado? ¿Se han imaginado en una gala magnífica? Un camiselo bravo en Yosé, en la alfombra roja de los Óscar o a lo mejor en las mil y una noches? Claro que sí, porque para eso está la moda y para eso está Nine Camp, para soñar. Bueno, la moda está también para muchas otras cosas, claro, pero bueno, esa es otra historia. ¡Gracias!